Bienvenido o bienvenida. ¿Cómo estás cielo? ¿Qué tal el día? En este vídeo te voy a guiar con una meditación para descansar y dormir plácidamente, además de unas frases maravillosas para que te puedas autosanar y a tu tranquilidad. Quiero darte las gracias por dejar que mi voz te guíe y te acompañe esta noche a descansar a tus sueños. Espero que disfrutes y que te resulte efectivo. Si te gusta, dame un like y suscríbete al canal. Te agradezco con todo mi corazón y todo ese apoyo. Venga, vamos a empezar. Antes de meterte en la cama, estira tu cuerpo, ya sabes. Todo lo que puedas, ponte el pijamita y ponte cómodo. Te recuerdo que la relajación es una técnica y como tal, se aprende con la práctica. Si practicas a diario, te vas a dar cuenta que cada día es más fácil, más agradable, tu mente y tu cuerpo van a crear una memoria y poco a poco el relax y la relajación van a ser parte de ti. Ahora conecta con tu respiración. Mientras te acomodas, te relajas para dormir tranquilamente. Tómate en la cama, mirando de arriba. Separa ligeramente los brazos. Y asegúrate que toda tu espalda está recta y apoyada. Regusta el cuello, la cabecita y la almohada. Las piernas también abiertas ligeramente a la ventura de los hombros. Con los pies aquí afuera. Cuando encuentras esa postura cómoda, que estés completamente agotado. Empieza a tomar conciencia de tu respiración. Y ahora quiero... Respira amplio y profundo por la oreja. Y ahora quiero... Sí. Ponga así. Adiós hoy es con detenimiento, todo tu cuerpo, qué sensaciones apaginas, cómo previves el relax. Para que puedas darte cuenta cómo esa sensación caliente, agradable, caliente, se expande con tu cuerpo de forma natural. Percibe cómo tu espada se estira sin moverte, buscando ese confort, ese relax. Esta sensación que es, es paz por todo tu ser, te aporta paz, te aporta calma, serenidad, equilibrio. Te apujas y te dejas llevar. Profundo, relajas. Aquí, preparadas para descansar de forma profunda y reparadora. Lleva la teléfono a tu respiración, o sea, cómo entra y sale el aire tú. Y ahora, si mis instrucciones en estas respiraciones resulta de liberar toda esa tensión que nos arriesgue, y ahora ya nos sentas en esta respiración. Inspira, abre profundo por la nariz. Llenante de aire, limpio, pulido de calor. Aguando un poquito el aire dentro. Aguando un poquito el aire dentro. Y sale por la boca de forma suave. Aguando un poquito el aire. Muy bien, eso es. Inhala. Hila, inhalante. Aprieta tus pulos y engoge tu expresión, tu entreguero. Y ahora encogiendo, generando tensión, aguanta el aire dentro y esa tensión, y exhala lentamente por la boca, mientras sabe, los puños suavizas tu expresión. Atenciona como tu cuerpo se lo haga. Una más, inhala, amplio, perdón, apretando los puños y el entreguido. Aguanta esa lesión con el aire, y exhala lentamente por la boca, sueltante, poco a poco. Recuéntame como es tus músculos o tu cuerpo intercambio, y como se siente, en cada hora se lo limpia un poco, perdón, me las nifle. Una más, pero ahora lleva tus hombros hacia arriba mientras inspiras. Déjalos bajar mientras cesares lentamente por la boca. Te sientes. Te sientes. Te sientes más pesado, más encargo, más ruido. Pónde Teактиamente. Pónde rollas. Cuántas partes. Te apuntan. Conta el coche. Esos puntos de contacto. ... pervive con cada bien con cada respiración, a medida que te vas a relajar, te entras más y más pesado. Eso es muy bien. Siente como tu cuerpo se aloja de forma natural, pero siente como se hace asalto, te calma, te paz y te paz. Y ahora vamos a relajar todo el cuerpo, habiendo un recorrido. Si te pierdes o tu mente va sin lugar, con la movilidad, regresa. Ahora, segundo momento, quiero que traigas a tu mente como son tus pies. O sea, tus pies y date cuenta como tus embines, tus plantas, tus abiertos se aprojan. O sea, tus ojos, tus tobillos, como llega esa sensación de calma, ellos. O sea, tus rodillas, o sea, tus pies y visualizas como se enlojan. Date cuenta como tus muslos se vengan caer, tus glúteos, esa sensación de calma se espalda y más y más. Ahora quiero que lleves tu atención a tu espalda. Es que la espalda baja y cruziza. Suicida poco a poco a poco, hasta la lado del túcho. Pergiere como se apoya, por aquí. Respira, apri, promocie y date cuenta como su peso trae en contacto con el cuencio, cómo apoya completamente tu espalda, pon atención a tu vida y visualiza cómo se afloja y relaja tu tripa, tus ojos y tus ojos internos sepa tu pecho, el dedo que nos toca y alimenta cómo se relaja y la vida que se relaja se ha llegado más espalda, se ha llegado respirando también más sensual, visualiza tus hombros llevados hacia atrás, déjalo caer, siente cómo se relaja, se espalda y baja por tus ojos, hacia atrás, tus ojos, hasta tus manos, pero vive cómo son las platas y las palmas de tus manos, los moqueos y los deditos, los ojos, en el fondo, en la boca, las palmas de tus manos, los brazos y las palmas de tus brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos, los brazos y los brazos. Ya no me preocupan con mis tensiones, así que ya no vas a salir tu inspiración, llevándola al plan y visualiza como visualizas todas las tensión mientras asalas. Eso es muy bien. Si gustas, calzitas y lo necesitas, suelta tus manos. Tengo la suerte de tu boca, tu boca, tus labios, tus ojos se lejan caer hacia abajo, bajan tus orejas, se aflojan tu nariz, tus ojos se cruzan, tus prisioneros se suave. Tu frente, tu piel, todo tu cuerpo. Calzitas, 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 calzitas y cada vez más y más relajadas. Buena atención a tu mente, observa cómo se encuentras, está tranquila, queda, os lleva cada pensamiento. te ves risaco, se une así, o lo identifiques mejor, y te pides sufrir en tu mente, simplemente te lais, te desees, se dice, tu puedes saber, y tu tes Offo, gata, tae-te, схel syrup, te differential, t servid, trai... desin... 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 desin. desin... 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 desin ....elcifar... Ahora te apetece a tu corazón, 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 que se va a cumplir, que tienes que dar a ti en este momento, repitas un sentimiento que no te hagas salir un poco, despacio a esas emociones, y simplemente observa de forma detrás con tus emociones, tus sentimientos, tu corazón y tu corazón, se engaña, se sombra, se impinta y deja con mi espalda para que endurezca, y se sienta en mi espalda para que endurezca, y se sienta en mi espalda y se sienta en mi espalda, y se sienta en mi espalda, y se sienta en mi espalda cada vez más y más relaja, más y más tranquilo, te dejas llevar a tus sueños sin poder resistir course oh come 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 be Están en las seis bodas que son maravillosas y autosanagoras, que van a tener esos mensajes, tranquilidad o de antiguismo. Seguirte muy detallente, te voy a ir, y me las doblas y estas, y veo toda la cena, sufrido la negatividad. No me preocupa, y me sueño en contra de mí, sin necesidad, sin necesidad, alegría y paz. Me permito descansar y despertar mañana totalmente renovada. Mi mente, mi cuerpo y mi amor, solísimos descanso. Soy sufrirte, tengo todo sufrirte. Ahora me permito relajar y descansar. Mi dormitorio es un santuario, tal y mi relajante. Tocando mi sueño de forma natural. Estudiar por esta vida, por todos los maestros, por todas las redes. Estudiar por la vida, por todas las redes. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. se desmanece. Tu irme tranquilo sabiendo que he hecho lo mejor que podía. Mis sueños son tranquilos y amorosos. Mi alma y mi vitalidad nos fuimos de humanidad, cognitividad, emocionalidad para que se ame. Sueños muy bien, cada día más y más. Sueños más descansos y repetirlas Suscríbete. En mis sueños encuentro la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, me creo que descanso y despertar mañana totalmente. Me tengo el cuerpo y mi alma son de genio de descanso. Soy sugerente, tengo sugerente. Ahora me permito relajar y descansar. En el cuerpo de en la boca. Recuerden que me lleve en la boca. Recuerden que me lleve el cuerpo y troma contra la libertad. Troma en la boca. Nada de hacer de que no quieran, que no quieran, que no quieran, que no quieran, y que no quieran, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.